Al final, todo aquello que conocieron aquella tarde la se terminó. Y aunque en ese momento no decidieron nada, al regreso a sus lugares habituales y al retomar la comunicación, casi sin quererlo, comenzaron a proponérselo. Aunque aquí, Nijé hace una pausa y me detiene, espera, me dice «¿Tú conoces la plaza de las abadesas?» Y yo digo «Sí, claro, pero pienso, ¿y por qué esto?» Ella me lo pregunta. «Sa Marche» continúa. Yo pasaba por allí y de repente veo a Eric Reinhardt y me digo «Voy a decirle lo muy identificada que me siento con un pasaje de su Cenicienta, el de los personajes A y B y Mario Dill, Boussy, Gréboutin». No sé si tú lo has leído, a lo que muevo negativamente la cabeza. Y él justo se dirigía por la calle Bonletac a la librería de las abadesas y a donde le seguí. Y una vez entro, por disimular, voy a coger en las manos el primer libro que me llama la atención y que fue «Historia de Francia, desde los orígenes a nuestros días», de Georges Duby. «Sí, pero te seré real, porque yo adoro la serie de tapices Amon Seldesig» y la ilustración de la portada era justo la del sexto sentido. Cuando entonces, no sé por qué razón, detuve la vista en el que éste ocultaba, que era un libro muy deteriorado pero que por el título me pareció que tenía uno muy sugestivo. «¿Qué título?», pregunto ahora bastante intrigado. «Le discours du plaisir», pero también un subtítulo en español entre corchetes o el nivel del acos. Cuando yo sabía que acos, etimológicamente y junto con pan, todo, era una de las dos partículas elementales del concepto origen de la panacea. «¿Y voy a abrir el libro? ¿Y qué crees tú que voy a descubrir dentro?» Una pregunta como si ella esperase que yo lo adivinara. Pero no sé, le digo, ¿qué descubres dentro? El tríptico del molonito del RNA mensajero. Así que no lo dudé. Olvidada ya de Reinhardt, me acerqué a la caja y quise pagar por el libro, pero me dijeron que el libro no les pertenecía y que otras veces había sucedido algo así por el book crossing, de modo que si lo quería, mío era. ¿Y Reinhardt? ¿Quiero saber yo? No sé, fue como te dije. Me volqué en la autora y él se me olvidó por completo. «¿Y qué tal es la obra?» le pregunto entonces. «Bueno, de esternillante no». Pero desde entonces no me separo de él. Y Esba y yo venimos comentándolo. Aunque ambas pensamos que la tal Liotar en realidad esconde detrás de sí a un hombre, pero tampoco comprendemos exactamente por qué. Motivo. Las dos experimentamos la misma sensación. Es un libro descatalogado. Y aunque le faltan algunas páginas, yo lo relaciono con las ediciones de Medianoche, porque en las páginas centrales figura el sello de Jean Brûlée. Solo las curvas del recorrido no nos dejan experimentar del todo el estar como internándonos en una nube. En algún punto Esba nos advierte que necesita detenerse a desahogar. Nige y yo vigilamos el sendero mientras la ocultamos a la vista de cualquiera. Esba se libera de la mochila y la apoya contra mis piernas. Luego se sujeta a mis pantorrillas por detrás para no caerse, lo que me hace sonreír y recordar a Alberta, porque ella también tenía esa costumbre. Hace un rato que vi en uno de los indicadores que para Granda solo nos restaban 8,3 kilómetros, pero cerca de las nueve y media lo que los tres admiramos es un embalse de aguas muy verdes como las de un cenoto mexicano. Desde aquí podemos divisar un poblado de casas salpicando la ladera de la montaña y el trayecto sigue siendo bello y extraño. Yo desde luego no puedo evitar pensar en el ensayo de Maeterlin, Siglefón. Ellas, dice, habitan al pie de lo inevitable y conocen mejor que nosotros el camino.